Desde el comienzo de mi historia Siempre entreven malos pasos Decepciones y tristezas Y uno que otro fracaso En el juego del amor No soy muy bueno Siempre salgo perdiendo Cuando siento que más quiero Pero Estupiste a mi lado Y supiste entenderme En las buenas y en las malas Siempre me asiste más fuerte Y a pesar que te fallé Nunca jamás te he dejado Miles están conmigo Pero solo tú a mi lado Y así marcha nuestra historia Marcando juntos los pasos Sé que solo tú eres línea Aunque a veces te jovarde El amor que siento en ti En otras nunca existió Tú me enseñaste la vida Aunque mi alma se marchitó Ella es mi chica Ileal Tan dulce como la miel Su cuerpo es como poesía Forja de un dulce papel Todas noches veo Una imagen que se esconde Entre niebla Que me interponente Ella es mi chica de papel La que me hace sentir bien Su hermosura es un fragancia Su labio sabor a miel La única que me conviene El extremo no tan falso Nunca me engrolla Va a volar hasta el espacio Ella es mi chica de papel La que me hace sentir bien Su hermosura es un fragancia Su labio sabor a miel La única que me conviene El extremo no tan falso Nunca me engrolla Va a volar hasta el espacio Y besarte muy despacio Porque tú eres quien me enciende Me olvido de los problemas En blanco queda mi mente Ya no creo en los sentimientos Ni en la que dice Quererte si a mi algo Me pesaría Mami tan bueno tenerte Y es que solo quiero ver Una vez más Esa silueta Que me saca un suspiro En tenerla se refleja Y te digan lo que quieran Que no importa Tu belleza natural A mí me desplota Quiero temerte Tenerte Besarte Y no soltarte Tú eres quien me llevo A volar a muerte Mi cuerpo late Al enrollarte Hago delicada arte Entre niebla Que mi cuerpo se expande Es grande El sentimiento que hay en ti Mami Tú tienes todo Que en otras Yo nunca vi Es grande El sentimiento que hay en ti Mami Tú tienes todo Que en otras Ella es mi chica de papel La que me hace sentir bien Con su hermosura Es un fragancia Es un labio sabor a miel La única que me contiene En este mundo tan falso Desde peluca Luego enrolla Pa' volar hasta el espacio Ella es mi chica de papel La que me hace sentir bien Con su hermosura Es un fragancia Es un labio sabor a miel La única que me contiene En este mundo tan falso Desde peluca Luego enrolla Pa' volar hasta el espacio No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.